Hola, espero estés muy bien, yo soy Daniela Paulín y bienvenidos a un nuevo video Y bueno, hoy les traigo un postre con galletas Oreo y solo 3 ingredientes, super económico, espero quede rico Y no sea un desastre como el plan Que bueno, ese no fue tanto como una resta, fue un experimento que me llamó la atención a ver que tal quedaba Pero bueno, no quedó como prometían Antes de empezar con la receta, en mi video anterior fue contestando preguntas de Instagram Y en los comentarios me dijeron que por qué no hacía uno respondiendo preguntas de YouTube Así que si te gusta la idea, déjame tus preguntas en este video Y yo las andaré contestando en un próximo video Ahora sí, vamos con la receta Y bueno, lo que se va a ocupar en esta receta va a ser queso crema, obvio galletas Oreo y azúcar que ya compré Ya no tengo solo la de sobre, ya compré azúcar Y esos van a ser los únicos 3 ingredientes Así que empecemos De queso crema yo voy a utilizar un cuarto Y lo vamos a hacer como una crema, como una pastita Entonces hay que deshacerlo Y le vamos a añadir dos cucharadas de azúcar Nos va a costar un poco de trabajo Pero sí se puede Como de que no Ahí vamos Tienen que hacer así como una pastita Parece helado Como helado de nuez parece Pero bueno, así tiene que ir quedando Todavía le falta así que vamos a seguirle moviendo Del azúcar ustedes lo pueden ir probando Y ponerle más a su gusto O un poquito menos A mí así me gustó Le eché 3 cucharadas de azúcar Ya lo probé Y así me gustó Ustedes lo pueden ir probando igual Y si sienten que le falta azúcar Pues le van poniendo más Y va el mío Yo ya le voy a añadir las galletas Oreo Yo le voy a poner 6 A ver como queda Y si ya se hace falta Le pongo otro azúcar Como sea ¡Gracias! Y ya que las pusieron Otra vez hay que revolverlo todo Y ahorita les muestro Cómo les debe de quedar Y va quedando ¡Se ve tan rico! Y vean mi manito Toda roja Es cansado, es cansado Ahora lo siguiente Es hacer como bolitas Ya sea que lo puedas hacer con las manos Obvio, te las lavas O con la Con la que usan para hacer las bolitas de helado Yo tengo una Pero no me funciona La hemos usado con el helado Y se queda ahí todo pegado Entonces yo creo Yo lo voy a hacer con las manos Y obvio me las voy a lavar Listo, ya me las lavé Ya está, me quite los anillos Y ahora sí vamos a hacer las bolitas Me voy a llevar con la cuchara Las pueden hacer del tamaño Que ustedes quieran ¡No te vas a dar la cuchara! Entonces laape Trenciendo a la cuchara ¡Dicioso! Y ahora sí ¡Tren soldier que loacon con las cantidades que yo utilicé me salieron 12 bolitas hay para que no hagan sus cálculos de cuantas van a querer ahora las vamos a meter media hora al refrigerador ya se cumplió la media hora así que vamos a probarlo yo creo que este si quedó rico vamos a ver está súper rico tienen que hacerlo en verdad me encantó está súper súper rico y lo que me gustó es que es económico mi bebé es muy económico yo me gasté creo 50 pesos si ya tienes el azúcar en tu casa pues ya no gastas el azúcar ya nada más es el queso y las galletas o sea con 50 pesos me salieron 12 bolitas en verdad riquísimas para un postre ahí con tu familia con tus amigos pero bueno que ahorita no nos podemos reunir pero con los que vivan en tu casa en verdad está muy muy rico y bueno eso sería todo por este video espero te haya gustado si te gustó dale like y déjame tu comentario si no te has suscrito a mi canal igual suscríbete para que ya no te pierdas ninguno de mis videos también tengo pensado hacer las recetas que trae el reverso de la etiqueta de la lechera siempre que las veo se me antojan dime en los comentarios si te gustaría que las hiciera a ver qué tal quedan qué tal saben dejo también mi instagram para que vayas y me sigas por allá y nos vemos en un próximo video en un próximo video